Música Son desayos positivos, nunca han sido negativos El beso es delicativo, inicia el día pelativo O tal vez lo he descritido, se reserva el novoteo Para el día es solo un día, que hay una sola exclusión Con nada más seductivo, el amor no es preventivo Que cosas no son activos, por algo son desistidos Música Para los clientes efectivos, para notar si es siempre activo El curro es muy adictivo, pero no son abusos Más le encantan un patín, cuando el sabor se le quiere Música 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 ¡Gracias!